¡Vamos a la pista! ¡Bailamos! ¡Venga Rito! ¡Venga el sabor esta noche! ¡Adiós, amigos! ¡La presencia! ¡De Chope Guadal! ¡Y de Juan Cifre! ¡A todo el mundo! ¡Adiós, Amor! ¡Suego Negro! ¡Venga Rito! ¡Venga! 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 ¡Venga el sabor! ¡Vamos a venderlo! ¡Sobrecito! ¡Sobrecito! ¡Venga la zumbia! Beoup trabajo, no siente nada ¡Golores que sabores! ¡Venga para la gente! ¡Sobrecito! ¡Sobrecito! ¡Le Re���a! ¡Enño, La Rito! ¡Nistentia Man ¡Venga! ¡Venga! ¡Isso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la fuerza de Er之後! ¡Al applique! ¡Aquíорош! ¡Logores que sabores! ¡Venga Rito! ¡Venga ese sabor! Vamos a la gente de José Presto, los pequeños fantásticos, aquí estamos el marco de Lisba. Vamos a acompañar, vamos a ver las cámaras de Lindos Club, las cámaras de Lucena, gracias. Las cámaras de Lucena. Las cámaras de Lucena. Las cámaras de Lucena. El pañero es el rafa. Sonido Rayo. ¿Y cómo sufre la guitarra? Así se ve la sabrosa esta noche. Viene la cumbia. Oye cómo dice. Sabroso, sabroso. Sonido Rayo. Sonido Rayo. Sonido Rayo. Sonido Rayo. Oye cómo dice. Oye cómo dice. Oye, 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 oye. Sigo. Ay, se ve la sabrosa. Estas anoche para mi amor, la Anitta. O lo apetece Rodrigo. Hola, RSA Hola, ¿qué me dice? ¿Primo el talón? Se va a chubrir el amor Se acabó el día de tu radio Se acabaron para mí, la de otra más Se acabó, se acabó, la de tu rega Se acabó, se acabó, la de tu rega ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Bueno señores y señores, para salir con el gobierno musical esta noche. Vamos a perder este programa y les vamos felicitando a los hermanos a este mundo a 5 meses por su 20 aniversario. ¡Felicidades! ¡Continuamos!